Atrapados es una obra divertida, con un poquito de drama, suspenso, pero muy divertida al final. Se trata sobre dos amigos que se quedan atrapados en un ascensor. Son amigos que no se ven hace mucho tiempo. Teatro de Comedia, que trata sobre el encuentro de dos amigos, ofrece Atrapados, experiencia teatral en la que Chiara Tanguis y Rodrigo Tapia interpretan a los personajes de la historia bajo la dirección de Steve Lacruz, estando en la exclusiva escape cultural. Chiara Tanguis nos da detalles. Acá tengo a la bellísima actriz Chiara Tanguis, quien me va a dar todos los detalles sobre esta obra. Chiara, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? De igual manera, yo voy a tenerte aquí para hablar sobre Atrapados. Así que, coméntame, ¿de qué trata Atrapados? Atrapados es una obra divertida, con un poquito de drama, suspenso, pero muy divertida al final. Se trata sobre dos amigos que se quedan atrapados en un ascensor. Son amigos que no se ven hace mucho tiempo. Esa noche es la boda de Josué, que es el mejor amigo de Fernanda, mi personaje. Y, bueno, al quedarse atrapados salen algunos trapitos sucios, algunas cosas que quedaron un poco inconclusas. Entonces, es interesante cómo se desarrolla la historia y, bueno, nada, ahí jugamos en escena. Y hasta ahora la gente la ha disfrutado un montón. Y espero que siga así. Vas a ver que sí. Soy toda de tener una chica tan bonita como tú, que es Fernanda. Así que, háblame sobre Fernanda. ¿Cómo es ella? Fernanda es una chica, ok, es ansiosa, no le gusta dejar cargos sueltos. Entonces, le gusta ser frontal, le gusta, como tiene que ser exacto, apunten, apunten. Le gusta conversar las cosas, comunicarse. A veces no lo hace de la mejor forma de repente, pero va por ahí, más o menos por ahí. Es una chica buena, es una chica que quiere, que siente mucho. Me identifico un poco con ella. ¿Con qué parte te identificas? A ver, cuéntame. Creo que un poquito de todo, pero tratar de ser frontal es lo importante. Buena, ¿no? Por lo que dicen. Sí, por ahí. Ya faltan tres fechas. ¿Qué esperas de las mismas? Ay, qué bueno. Ojalá muchas personas vengan a apoyar lo que es el teatro independiente, ¿no? Que vengan a ver las cuatro obras, porque no es solo la de nosotros. Y que la pasen bien, que quien sea que venga, pues la disfrute. Y de eso se trata, y que eso los anime a ver más teatro y apoyar el teatro acá y el arte en Perú. Una comedia ágil, potente, con un tramo interesante, ofrece la puesta en escena teniendo una producción interesante. Coméntame sobre la producción de Atrapados. ¿Cómo han sido los ensayos y todo para que esté ahorita aquí? Bueno, el director se llama Steve Lacruz y el asistente director es Javier Seminario. El actor Josué, que es el personaje en la historia también, se llama Rodrigo Tapia. Los ensayos han sido muy interesantes, muy divertidos, hemos jugado un montón, nos hemos unido mucho. Desde el inicio yo creo que hubo muy buena química entre todos. Y ya con el tiempo hemos agarrado más confianza, nos hemos vuelto muy amigos y nos sentimos muy unidos. Y eso hace que todo sea mejor, ¿no? Se desarrolle mejor. Ah, subió casi una preparación ardua. Sí, sí, sí. Le hemos dado duro. Espero que se pueda notar en escena. Y lo disfrutamos un montón. Y eso también es chévere. Lo que a mí me gusta es que te voy a ver en una segunda obra. Sí, tú también. Me entrevistó para Las Tóxicas, que era mi primera obra después de muchos años que de volver al teatro. Y qué bueno tenerte para esta obra también. Muchas gracias. Me da mucho gusto tenerte otra vez aquí. Gracias. Elementos de esta gran obra para asegurar su éxito de temporada. ¿Elementos? ¿A qué te refieres exactamente? Perdón. Albert, te ayudo. Una chica bonita como tú, buena producción, buena dirección. ¿Qué más? Ah, una buena dirección, buena onda, ganas de trabajar y responsabilidad. Creo yo. Atrapados es perfecta para vivir la historia y divertirte de principio a fin. Y llegar a descubrir si estos dos amigos lograrán liberarse. A lo que esto encontraremos en la temporada. Mi bella Kiara, ¿por qué la gente de Escape Cultural no puede dejar de ver Atrapados en la quinta temporada de Cortes? Porque Atrapados es una obra con la que creo que muchos se van a identificar, la van a pasar súper bien, van a salir un poco en la realidad y van a meterse, sumergirse en una historia que es muy interesante, graciosa, donde hay dos amigos, amistades, que en algún momento hubo un poco de amor, pero sigue ahí el cariño. Así que vengan a verla. Muchas gracias por la entrevista. Gracias. Lindo verte. De igual manera. Fer. Fernanda. Fernanda, despierta. ¿Qué te pasa? ¿Dónde? ¿Se llevamos atrapados? Oye, escúchame, no hacía eso de tapar la nariz a alguien mientras duerme desde el cole, ¿eh? ¿Por qué se llevaban atrapados? Fernanda, no, no hay señal, ¿sí? Ellos solitos se tienen que dar cuenta que estamos faltando. Mira, ¿sabes qué? Será una prueba para saber qué tan observadores son nuestros amigos. Y bueno, claramente no puede haber una boda sin el novio, ¿no? Fernanda, no va a funcionar, ya lo intenté, no va a funcionar, ¿sí? Ella es una perra. Yo también quería que fuese saludable, que hiciera deporte y que baile. Lo intenté mientras pasábamos tiempo juntos, se los juro. Pero él se negaba a hacer las coreografías del colegio con los amigos. Bailar era una tontería para él, no era lo suyo. Pero, ¿cómo ven con esta Natalia? Es otro. A ver, disculpa. ¡Sí, ayúdenos a alguien! ¡Que no sea Natalia, ayúdenos! Fernanda, ¿qué tienes en contra de Natalia? Ay, perdóname, perdóname, es la ansiedad. Aparte no tengo nada en contra de ella, si ni la conozco. Sí, claro. Además, cuando la conozcas, yo creo que te va a caer muy bien. Es más, ¿sabes qué? Yo creo que ustedes dos podrían llegar a ser mejores amigas. Y demás, ¿no? Sí, claro. Y conocerla así y viendo a toda sudada, ¿no? Porque sabes que has tenido mucho tiempo para presentármela. En estos apuntos tres años, dos meses y once días. No es de familia. Es genético. Sabes toda la raza de machos en este planeta. ¡No! No, ¿sabes qué? Yo tampoco entiendo por qué ellas son así. ¡Shh! Fíjense, por favor, estoy hablando, ¿sí? A ver, has tenido mucho tiempo para preguntarme del por qué no estuvimos juntos, pero se les ocurre venir hoy, el día de mi boda, a decirme todo esto. Yo no entiendo por qué son así. O sea, yo era una pregunta, por si acaso. A tu culpa, ¿sí? Este... ¿Saben qué? Las mujeres no son claras, ¿no? No son concisas con nada de lo que dicen. Por ejemplo, ellas te dicen, hace frío. ¿Por qué mejor no te dicen que las abrigues y ya? O, ¿sabes qué? Dicen como que huele raro. ¿Por qué mejor no te dicen que te bañes y ya está? Justo cuando sienten que te van a perder, reacciona. Un saludo para Escape Cultural, muchas gracias por venir a Teatro Barranco a hacer esta nota, a entrevistarnos, a hacer el tiempo de poder hablar sobre la obra que está ahorita en cortas, atrapados. Un precio por cuatro microhobras, así que vengan a disfrutarla. Nos quedan cuatro, tres funciones más. Estamos hasta el 30 de octubre, todos los miércoles a las 8 de la noche en Teatro Barranco. Los esperamos. Escape Cultural Luis Alberto Corredor Efeo